... ... ... ...ha constado de dos partes, una primera parte experiencial, un taller y esta de hoy que es propiamente el ejercicio de networking. En el aprendizaje, en el taller, se entrenó desde una plantilla, nosotros explotamos el taller desde un marco de siete secretos, básicamente destaco el principal que es 24-7. 24 horas, siete días a la semana. Quiere decir esto, que durante todo el tiempo puedo, primero, identificar oportunidades de negocio y durante todo el tiempo estoy presentando. Así sea en el marco de mi empresa, en el marco de la casa de mi cliente, en la puerta de la guardería, en el gimnasio o en donde sea. Nosotros desde el coaching, desde la programación neurolingüística y la inteligencia emocional, lo que hemos facilitado es un espacio para que las personas accionen de forma más efectiva y alcancen resultados. Entonces, ¿usted diría que esto es un proyecto con futuro, que puede ayudar a crecer acá? Con total seguridad, que las personas y las empresas y los profesionales mejoren en sus capacidades y competencias de comunicación. Les va a llevar a mayor efectividad y eso se va a anotar en la cuenta de resultados. Nosotros en coaching nos gusta decir una acción, este taller con elevado retorno de inversión. O sea que va a ser muy productivo. Este es un momento maravilloso. Es un momento de emprender. Es un momento de descubrir que el mejor recurso eres tú. Tú, empresario o empresaria, que tienes un valor que aporta. Una experiencia de networking es eso. Es experiencia. Es experimentar. Es compartir. Networking, trabajo en red. Es una forma nueva de establecer relaciones. ¿Relaciones para qué? Relaciones para salir juntos de esta situación de carencia. Relaciones para poder tener una idea global de que efectivamente juntos llegamos más lejos. Eso es coaching. Es un entrenar. Y por eso FIFEDE ha apostado por esta experiencia.